¡Ah sí! ¡Claro que sí! ¡Ha vuelto! ¡Está vivo! ¡Optimus está aquí! ¡Woo! 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 ¡Woo!! ¡Woo! Eso no es algo bueno, ¿verdad? ¡Me lleva lo que me trajo! ¡SIII! Hay con un pincho mal, hay con un pincho mal, hay con un pincho mal, hay con un pincho mal ¿De hecho agua? Eres un hijo de puta ¿Tú qué coño eres, pedazo de friki? Eso fue estúpido Si yo me voy, te llevo al infierno conmigo Te la rifaste, Fernando Enemies, bud Mala idea ¡Vamos a brotar la verga! ¿No valió verga? He esperado mucho tiempo para hacer esto ¡Sí! No en mi guardia, hijo de puta ¡Al fin te atrapé, esponja! ¡Cielos, qué macizo! ¿Por qué corres, amigo? Problema resuelto ¡Vámonos, perra! ¡Siéntate, perra! Muy bien, ya tenemos un plan Tengo un problema Pobre cosita fea ¿Qué eres tú, pudo? ¿Con esto? No lo voy a de la madre al huevo ¡Muy, qué premio doble! ¡Oh! ¡Cagaste! Adoro los finales, Felicen ¿Aquí tenemos un pendejanos marsupial? ¡No tengo elección! ¡Ven y enfrentame! ¡Eso te pasa por zorra! Nada puede mal irse ¡Atención, peligro! ¡Esto no es un simulacro! No es hora de pensar, es hora de correr ¿A qué demonios crees que haces? ¡Nadie toca a mi pulva! A ver si esto es de tu talla ¡Falco Punch! ¿Estás bien, canal? ¡Voy a abrir el martintín! Misión cumplida Ah, veremos qué sucede Ya valieron los madres Otra vez ¿Qué te pasa, estúpido? ¿Sabes con quién te estás meti- ¡Prepárate para mí! ¡Tú te lo buscaste! ¡Voy a abrir el martintín! ¡Perfecto! ¡Voy a abrir el martintín! ¡Voy a abrir el martintín! ¡Tú no eres competencia para Yoshi! ¡Muy bien! ¡Premio doble! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Adiós, Master. ¡¿Quién pero viene con la virga?! ¡Me arman los putazos! ¿Están molestando a mis amigos? ¡Déjale en paz, puto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya valió! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Valió merda! ¡Gracias! ¡Qué hubo le! ¡No tengo que ser! ¡No tengo que ser! ¡¿Qué hubo le! ¡Presente! ¡No tengo que ser! ¡Qué de como un aintro anoche! ¡Me lleva! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡Esto ya no es divertido! ¡Es triste! ¡Ya! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!